Él se llamaba César Chávez Hubo un nombre de gran corazón Dando a su pueblo tanto amor Siempre ayudando al pescado Dolores huerta a su lado Y trabajando con fervor Para ayudar al campesino Y esa fue su gran misión Tú eres mi héroe para siempre Como tú yo quiero ser Tú vivirás siempre en la gente Y en mi corazón siempre estará Esta canción es mi tributo Y te la canto con amor Dios te guarde y te tenga en paz Y en su reino tú vivirás Tú eres mi héroe para siempre Como tú yo quiero ser Tú vivirás siempre en la gente En mi corazón siempre en la gente En mi corazón siempre estarás En mi corazón siempre estarás En mi corazón tu vivirás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!